La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recuperó 51 vehículos con reporte de robo. Mediante los distintos patrullajes de vigilancia y prevención en puntos estratégicos de San Luis Potosí, implementados entre el 8 y 14 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado logró recuperar un total de 51 vehículos que contaban con reporte de robo. En conjunto con el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cúmuto, Información e Inteligencia C5I2, ubicaron 31 unidades dentro de las primeras 48 horas después de haber recibido la denuncia correspondiente. De igual manera, elementos de la Policía Estatal pusieron a disposición del Ministerio Público a 13 probables responsables de haber cometido el delito de robo de vehículo o motocicleta. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene permanentemente a disposición de la ciudadanía el número telefónico 911 y la app 911 Emergencias para solicitar apoyo en materia de seguridad, la aplicación de smartphones Xtore para prevenir y bloquear llamadas de extorsión, así como el número 089 para realizar denuncias de manera anónima. Para Noticieros, Luis Potosí, Alexis Giovanni.